Música A mi mano y verás que lo malo Besarán los días entre ti Los besos de tus labios Las caricias de tus manos Los abrazos de tus labios Cuando me lo deseas Regresas por primera vez A la vida Mírame los ojos Hasta comprender Que cuando tú mereces Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Me muero sin tus besos De miel Y eres mío y un beso Lo que no acabas de entender ¡Eso primo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! Nunca vi consejos si me enamoré No hablas del sueño Y tú siempre volando tan alto Tan alto Tenta el dinero y la comodidad ¡Eso me deja muy triste y herido de muerte! ¡Eso es malo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!